Pues me da mucho gusto saludar a Gilberto Lagarda Vázquez, que es meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, porque ayer se rompió récord de temperatura con 49.5 centígrados para un día 12 de junio, y bueno, nos va a dar detalles porque hubo ahí datos importantes que vamos a recuperar de ayer. Gilberto, buenos días. Sí, buenos días, Karina. Sí, como comentas ayer, Hermosillo registró 49.5 grados centígrados por segunda ocasión en toda la historia que tenemos de la capital, que data desde 1970. Solamente se había presentado su temperatura el 3 de junio de 2014, era que tenía en el récord de temperatura más alta registrada en total. En la historia. En la historia de los registros de la Conagua. Ajá, exactamente. Ok, ¿y qué otro récord se rompió? Mira, bueno, ayer se rompieron varios récords en el sur del estado, desde Sobregón, Abojoa y Empalme, que son las principales poblaciones que seguimos del sur del estado. Las tres se rompió un récord para un día. Y ayer, en la tarde, al igual que Hermosillo, Empalme registró la temperatura más alta para un 12 de junio, para todo el mes de junio, pero aquí sí, Empalme rompió, no le empató con Hermosillo, sino que rompió la marca de temperatura más alta registrada en toda la historia de Empalme, aunque es un poco más corta, Empalme, es del 77. ¿A la fecha? A la fecha. ¿Con cuánto? Fueron 47.6 grados los que se registró ayer en los perros de Empalme. El anterior récord era de 47.5, o sea que por una décima le rompió el récord. Y pues ahora tiene esta marca como la temperatura más alta registrada en Empalme. La temperatura máxima total o absoluta, como hay que llamar, de esta zona, de esta población. Volviendo al tema de Hermosillo, se había registrado la temperatura máxima histórica para un 12 de junio, ya había sido entonces 47.5 para un día como ayer. Perdón, no te lo puse. Decía, el récord de temperatura máxima histórica para un 12 de junio era desde el 2019 con 47.5. Era como lo más alto para un 12 de junio, pero llega ayer los 49.5 y les dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, nos quedamos a medio grado de alcanzar los 50 grados. Cuando no, las iniciaciones de Conagua, que es donde llevamos el registro histórico, y pues nos quedamos empatados, no hemos podido romper ese récord de 49.5, siempre nos hemos quedado un poquito abajo, ahora se logró empatar. Ni quien quiera llegar a los 50, Gilberto, ¿tú por qué te dedicas a esto? Oye, Gilberto, ¿cómo se importaron los 5, el punto 5 que faltó? Si hubo temperaturas, Gilberto, en zonas de Hermosillo que veíamos ayer, que nos compartían imágenes en la zona norte, en la zona sur, eran variados. Es decir, yo puedo estar aquí en Vallehermoso, en Unirradio, y es una temperatura, y de pronto en otra zona de la periferia, al sur, es otra temperatura. ¿Sí hubo zonas donde se llegaron a los 50, Gilberto, o no? Mira, lo que pasa es que esos termómetros que aparecen en Internet, son termómetros particulares, no son de alguna dependencia, no sabemos cómo estén esos termómetros, así que por eso solo se toman como referencia, o sea, no podemos tomar con un dato real, porque, bueno, el poner un termómetro tiene su chico, o sea, ponerlo para que estén en verdad, o sea, en forma correcta las temperaturas, tiene que ver, pues, como todo, primero, qué tan bueno es el termómetro, la marca, segundo, que esté bien instalado, porque si lo pones junto al asador de carne, pues está marcado hasta 80 grados, ¿no es bueno? Sí, claro. Pero también importa mucho el servicio que le dices a los termómetros, sobre todo los digitales, los analógicos no ocupan tanto, no ocupan calibrarse, pero los digitales sí, y esos son los que se están transmitiendo, que ven una de las páginas de Internet. Ok. Entonces, por eso no se pueden tomar como dato válido esas estaciones, porque no sabemos o no nos consta cómo esté la situación de cada termómetro. Y las estaciones que son oficiales para la Comisión Nacional del Agua, ¿son cuántas y dónde están? Mira, las de Conagua son dos, que son una, la que está en el observatorio, entre la central camionera, que es casi siempre donde se da la máxima, ahí es la zona más caliente, porque es prácticamente, pues, el centro de Hermosillo. Sí. Y otra que tenemos en el norte, que es un poquito más fresca, por la situación que está en esa zona. Sí. Otro dato que a veces se toma en cuenta, aunque nomás como referencia es el del aeropuerto. El del aeropuerto. El aeropuerto de Añar también registró 48 grados. El aeropuerto, la verdad, lo que tiene es que está en una zona escoblada. Uh-huh. Y, pues, eso obviamente ayuda a que la temperatura suba tanto. Ok. Pero en el centro de Hermosillo, pues, sí se registran a casi 50 grados, 49.5. ¿Cuál? Y hay otras estaciones de la CEA también, que está aquí en la coloría Centenario. Ajá. Y algunas de Remas, ¿no? Que son las que tomamos, que son desde Sabesón, que son las que tomamos también, que sabemos que tienen, pues, todo un buen manejo de los termómetros, lo cual es confiable la temperatura. Gilberto, a nivel estatal, ayer, la temperatura más alta, ¿cuál fue? Hermosillo, en efecto. ¿Hubo otras? Todavía no está llegando el reporte, porque los de la sierra, que los canales siempre están más elevados que Hermosillo, todavía no se han llegado, posiblemente otras cosas a la mañana no lleguen estos registros, porque es un poquito más tardado con ellos. Ok, entonces, los datos que tenemos son de Hermosillo, pero hubo zonas también bastante calientes, pues, ya nos decías Cajeme, Empalme, que también ahí ayer tenía temperaturas máximas, y hoy amanecimos con un poco de nublado. De hecho, ayer en la tarde se veía así como cuando va a llover, oye. No, todavía no. Estas nubes muy altas ni débiles no son para provocar lluvia. De hecho, ni nos protegieron, pero de la temperatura, porque no sirvió de nada para que frenaran las temperaturas. De hecho, nuestros nubes no son muy protegedoras. Las de la mañana también, ¿no? Ahorita en la mañana también amanecimos como con medio nublados, pero la temperatura... Va a estar nublado hasta la tarde, la tarde se va a despejar, y pues eso va a ayudar a que la máxima llegue el día de hoy en Hermosillo, es de 46 y 47 grados, así que vamos a esperar. Estamos viendo que la situación antipsiclónica se va a estar alejando de Sonora, y esto va a ayudar a que empiecen a bajar las temperaturas. El día de hoy, donde se va a notar más, la máxima temperatura va a ser en el sur del estado, el norte y el centro que va bien, ahora sí, porque es bastante grave, pero que se me avanza el fin de semana, van a ir bajando las temperaturas en el estado. ¿Y la próxima semana cómo pinta, Gilberto? Pues mira, hasta ahorita se esperan valores todos arriba de 40 grados por Hermosillo, lo cual ya es normal en estos hechos. Y pues la situación es que ya son un poquito más normales, que estamos sabiendo que va a andar a base de 45 grados la mayor parte de los días que vienen. Así que es lo que, pero lo que sí, pues todavía seguimos sin lluvia para Hermosillo, hay que esperar la lluvia hasta posiblemente el mes de junio para la capital. Sí. Gilberto, por último, esta temperatura de los 49.5, yo veía que daban notas nacionales con otras de 46.45 en otras partes del país. ¿No sabes si fuimos la máxima a nivel nacional? ¿Tenemos idea de dónde nos coloca esa temperatura? Lo digo porque tenemos otras ciudades, inclusive aquí en Sonora, acá en el Rio Colorado y están de Quicar, y los cuales siempre, siempre están por encima de Hermosillo. Ni siquiera somos la ciudad más caliente de Sonora. O sea que sí. El olor a lo mejor sí, porque el Rio Colorado está un poquito fresco, pero Mexicali casi siempre nos gana a nosotros. Sí. O sea que si estuvimos aquí a 49.5, probablemente en San Luis o en Mexicali ayer la temperatura fue más. Ahí sí es normal que acasen los 50 cada rato. Para ellos sí es normal los 50 grados, no es nada extraordinario. Muy bien, pues entonces a seguir tomando las precauciones, todavía este fin de semana, bueno, ya, temperaturas arriba de 40 normal, que para nosotros, pues, lamentablemente son normales. Sí, como sé que cuidarse, porque aunque sean normales, pues no dicen ser altas, ¿no? Las temperaturas. A ver, alguien me preguntó algo por acá. Buenos días, una pregunta. Ayer andaba trabajando arriba de un techo de lámina. ¿Cómo cuánto sube la temperatura, dice, cuando estás en un techo? ¿Es mayor? Es lo que entiendo que preguntan por acá, Gilberto. Híjole, pues sí, porque ahí tenías un reflejo y pues también un almacenamiento de energía calórica en las láminas. La verdad no sabrá decirte cuánto podía llegar. Yo sé que en los autos encerrados subo unos 10 grados más, de 10 a 15 grados más de lo que registra el termómetro, por la misma situación que está almacenando calor. Sí. Y pues ahí os mandaba esa persona, pues en un lugar que estaba almacenando bastante calor durante todo el tiempo. Ajá. A ver, ahí sí nos habría gente que tanto porcentaje. Yo tendría que tomar tantos metales para decirte qué tanto la lámina. La ha llovido, pero yo creo que mínimo unos 10 grados más ha sentido la persona de esa, la verdad. Sí. Y se arriesgó bastante en hacer ese trabajo con estas temperaturas. Yo creo que hay que, para ese tipo de situaciones, hay que esperarse a veces unos dos días más a que sean ya un poquito más normales. Sí, claro. Pero cuando trabajan ya no tardan. Gilberto, o sea, no estamos exagerando, pero cuando la temperatura, es decir, está normal en el termómetro que la vemos, son en promedio de 10 a 15 grados más en un lugar cerrado como un vehículo o en un lugar donde está almacenando calor. Esto es una realidad. Sí, por lo tanto, si están en quitar y este vehículo, vamos a tener esa situación. Si está en la cocina, pues no, 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 no lo va, no lo va, no lo va a registrar, no va a ser un poco lo que tuvo, o casi no va a subir, pero si está la intemperie, se está pegando el sol de lleno, va a almacenar bastante calor durante el día. Muy bien. Bueno, para que lo consideremos, porque a veces, pues hay que esperar un poquito, nos metemos de inmediato a los automóviles y también, pues hay consecuencias. A propósito de este tema que toca Gilberto. Pues bueno, estaremos atentas, atentos, vamos a ver qué sucede en el estado. Ahorita que te lleguen las temperaturas, voy a estar atenta ahí a lo que llegue, a lo que mandes. En tanto, pues muchísimas gracias, Gilberto. De nada, pues a cuidarse, pues que tengan un buen día en lo que. Igualmente para ti, que bastante calor, amanecimos seco, entre los treinta a treinta y dos, bella la mínima, Gilberto. Mira, se echó el próximo día de la veintinueve, a ver si nos todavía han puesto para ver los registros, pero ahorita ya, ya la mínima pasó desde las seis de la mañana, entonces ahorita ya vamos a estar con unos treinta y tantos, treinta y cinco grados ya de temperatura. Oye, siete treinta y cinco de la mañana, y mi termómetro, bueno, del celular marca. Como te vas a decirte, ayer, ayer alcanzamos los cuarenta grados en Hermosillo antes de las diez de la mañana, alrededor de las nueve y media, por ahí alcanzamos los cuarenta grados, así que, pues nos tuvimos descato, ni siquiera por la mañana el día de ayer. Y antier también, eran las once y eran cuarenta y dos grados, ¿eh? Antier. Sí, exactamente, aunque ayer sí se presentó la máxima poquito después de las diez, como las diez y nueve, y ayer sí estuvo muy temprano, casi a las nueve de la mañana. Dice que te parece que te están aventando columbres, Gilberto, de verdad. Pero bueno, gracias, Gilberto, qué interesantes los datos que nos compartes. Muchísimas gracias. De nada que tener, muy buen día. Igualmente, gracias.